Defendamos de los hombres egoístas Amantes del mes, defendamos Que no hay nadie que resista el progreso irracional Defendámonos de quien dice ser moderno Con sus fábricas de gas Defendámonos, no queremos un infierno Que nos maten sin piedad Defende por siempre el aire que tienes que respirar Defende por siempre la vida y ayuda a la humanidad Defende por siempre el aire que tienes que respirar Se defiende por siempre la vida y ayuda a la humanidad. Se defiende por siempre la vida y ayuda a la humanidad. Se defiende la vida y ayuda a la humanidad. Se defiende por siempre el aire que tiene que respirar. Se defiende por siempre la vida y ayuda a la humanidad. Se defiende por siempre la vida y ayuda a la humanidad. Se defiende por siempre el aire que tiene que respirar. Se defiende por siempre la vida y ayuda a la humanidad. Se defiende por siempre la vida y ayuda a la humanidad. Se defiende por siempre la vida y ayuda a la humanidad. Se defiende por siempre la vida y ayuda a la humanidad.